Capítulo 32 Yo te sugiero que cada día, de vez en cuando, pienses que eres una estación de radio emitiendo paz y buena voluntad a toda la humanidad. Debes saber que en esta poderosa conciencia, el poder ilimitado de la poderosa presencia yo soy fluye hacia cada individuo, dándole aquello para lo cual ya esté listo a recibir, trayendo instrucción y decisión a todos. Debes estar consciente que tu mente es un centro divino tan poderoso que en cualquier momento puedes tomar decisiones rápidas y acertadas a través del poder del amor divino. Reconoce que tu mente es solamente un vehículo de la gran presencia, maestra, de la poderosa presencia yo soy dentro de ti, y que tienes que obedecer a la presencia interna en todo momento. Ordenale que actúe siempre con decisión, atención y rapidez, y que todo sentido de incertidumbre humana sea consumida para siempre. El nuevo ciclo Hoy es el punto focal de diez mil años, el principio de otro ciclo de diez mil años en el cual los grandes de Venus, quienes siempre han sido un instrumento en la elevación de la humanidad de nuestra Tierra, están presentes en este día, mandándole a toda la humanidad una poderosa radiación. Esto traerá más rápidamente una estabilidad y confianza mayores en los corazones de muchos dirigentes públicos, y hará que tengan un fuerte deseo de restablecer en el mundo la confianza y la prosperidad, y hacer que ellos sientan un amor más profundo y lealtad para su progreso como nunca lo hubo antes. Muchos habrán aprendido que no pueden gobernar a la humanidad con una mano de hierro, porque están viendo que el control que tanto han deseado ganar sobre otros, está devolviéndose hacia ellos mismos para su redención. Si esta lección puede ser grabada en ellos lo suficiente, se impedirá una gran calamidad. En este periodo de aceleración se puede hacer en veinte años cosas que en otros tiempos hubiese tomado cien. Descripción del cónclave de Año Nuevo en el Tetón Real por Saint Germain, primero de enero de 1935. Con gran alegría les contaré brevemente algo de la actividad que se desarrolló anoche en el Tetón Real. Doscientos catorce maestros ascendidos estaban presente y los doce de Venus. El ojo a visor tenía la acción más poderosa hasta hoy conocida. Grandes rayos de luz fueron hechos permanentes en las principales ciudades de Europa, India, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, África y en las tres Américas. Se estableció también una actividad similar o radiación desde la ciudad dorada y Shambhala, instituyendo una actividad triple para bendición de la humanidad. Se está haciendo todo el esfuerzo posible para impedir en lo posible toda actividad destructiva en el mundo. La actividad de los tres meses pasados ha sido tremendamente alentadora y tenemos gran esperanza para este año. Como respetamos siempre el libre albedrío de la humanidad, solamente podemos confiar en su cooperación armoniosa con la radiación consciente, que es enviada por la ya mencionada actividad triple. Hubo emanaciones de luz dirigidas por el Maestro Alto de Venus, Jesús, y el Gran Director Divino, como nunca había visto antes en mi experiencia. Los que han estado al tanto de mis esfuerzos sinceros para la bendición de las Américas se han unido a mí ahora con todo el poder para lograr lo más posible que la ley cósmica y la ley del individuo lo permitan. Las leyes cósmicas están dando cada día más libertad de actuación a esta actividad, lo cual nos alienta muchísimo. Muchos estudiantes estuvieron presentes anoche, por lo cual estoy muy agradecido. Hay muchos detalles de la actividad que no puedo revelar en este momento, pero les aseguro a todos que fue una maravilla más allá de toda descripción. La gran hueste de maestros ascendidos se une a mí en amor, luz, bendición y opulencia para con los estudiantes y el mundo, y que este año no tenga paralelo en cuanto a su felicidad para la humanidad. En la plenitud de mi amor. Saint Germain Fin Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.